Y es que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas Con mi rosas para mí porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto soy así